En cumplimiento de una de sus promesas de campaña, el presidente municipal de Miskiawala de Juárez, Isidoro Monroy Reyes, conversó con cápsulas informativas para anunciar la próxima inauguración del Salón de Usos Múltiples con una inversión superior a los 3 millones de pesos en el predio que antes fungía como auditorio ejidal. La dicha, las manos modas, la obra de un pueblo que se va a recorrer, la cola, todo es estar en paz, pero más fuerte, el relax abandonado por parte de la compañía que nosotros estamos haciendo todo desde el día 3 de julio, el día 10 de julio, el día 10 de julio, la siguiente una que vamos a hacer es la empresa de lengua, ahí también se le van a moderar, se le van a meter todos los escalones, va a llevarlo a ser el redor, mucho maras, mucho banquitas, cuatro manos, para que suban los esquemas y que se desplazan, empezamos en los cantos y quedamos 18 horas de creencia en cuál está el centro de la provincia. En la próxima semana, se les han puesto casi 5 horas de las 8 horas. Les agradezco su confianza y con todo mi vida, la nacionalidad médica y el poder que la compañía, la ciudad de la ciudad de la provincia, la ciudad de la provincia, la ciudad de la provincia, lo que se ha dado, sea por un medio, estemos en nuestro amanecer y nos sentimos.